Música 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 No voy a hacer declaración No voy a hacer declaración ¿Es verdad que se hizo drogadita porque su esposa lo engaña con la mamá de su hija? No, no, para, para Están bien, Están bien ¿Estás bien? ¿Estás bien? Nunca voy a estar bien si no estoy con vos ¡Dame, carajo! ¡Vamos! ¿Otra vez te tenés que ir, papá? Sí, pero no me haga trompita, que papá se queda triste. Aparte no vas a estar solita. La abuela me prometió venir a verte. ¿De verdad va a venir la abuela? Sí, y me dijo que te va a traer muchos regalos. Tamara, ¿me ayudás a hacer la valija de papá? Como siempre, yo soy la única que sabe doblar las camisas. ¿O no, papá? No me animaría a contar a decirte, mirá. Bueno, María, voy hablando de las camisas. Vaya, vaya. Ay, parece una mujer grande. Parece, pero es una nena. Lo que pasa es que creció de golpe con lo que nos pasó. Le cayó muy bien tu amiga. María, ¿qué me querés preguntar? ¿Yo? ¿Qué voy a querer? Mejor, porque no pensaba contarte. Ah, quiere decir, ¿qué te estás enamorando? Mejor voy a hablar por teléfono con mi mamá. Si te escapás es que tengo razón. Magui. Magui, hace media hora que estás en el baño. ¿Te podés apurar que me quiero lavar los dientes? ¿Y con eso qué? Que te pedí que te apuraras. Aprovechame de estar un rato. Vos me lo estás haciendo a propósito, ¿no? ¿Te parece que te lo estoy haciendo a propósito? Bueno, listo, ya está el baño. Te lo dejé un poco empañado, pero nada más. ¿Por qué no te metés en el baño? No, ¿sabés qué? ¿Sabés qué? No me gustaría que me... No, no me interesa. ¿Ahí? ¿Te lo explico? ¿Te lo traduzco? Ay, Dios. ¿Qué querés? ¿Qué haces vos acá? ¿Cuántos más piensan venir? ¿En qué idioma les tengo que decir que quiero que me dejen tranquila? Y si... Si viniste a hablarme de mi tía, te vas yendo allá. No sigas diciendo cosas de las que te vas a arrepentir. Vine a hablarte de tu mamá. ¿No lo explico? ¿O qué explicación? The explanation is, bullets affect the cervical spian. So, it caused her a severest bruise, which was press in the mediator channel. And it was paralyzing the upper body. As you know, the surgery was very risky. Yeah. But absolutely necessary. So, now I have to wait 24 hours. And the prognosis is positive. Ok. You know this because you're a doctor. Yes. Ok, ok. So, we'll keep in touch. See you later, sir. See you later, thank you. Si Juanita Venegas no está, la vida es una triste condena para este hombre ya cansado de tantos golpes dados y recibidos. Mi corazón ya no puede olvidarte, Juanita, aunque el tuyo suspire por el amor de otro. Pero, Juanita, necesito que vivas para poder conservar la esperanza de mirarme en tus ojos, en esos ojitos verdes que tanto bien le hicieron a mi vida. Te amo, Juanita. Te quiero con todo mi corazón. I know, I know, but I couldn't call you. No, no, I'm okay, but it's crazy. You know how it's New York. It's a non-stop city. Yeah. Look, I'm gonna call you every night. I promise you. I swear to God. Okay, bye-bye. Oh, my God. Yes. Hey, how you doing? Are you here? Yeah, I'm free tonight. Okay. Wait a second, wait. Hola. ¿Qué mujer? Magdalena, venidas. Maggie. Maggie? Sí. Dice que no existía para nadie. Honey, I'll be there, okay? I'll pick you up, like, 9, 7, 10. Okay. Un brujito de gurugú, que a toda la población... Rosita, hace calor. Sí, mi amor, pero vos no estás muy fuerte, que digamos, ¿sí? Y una carronita de vino te puede tirar hasta la puerta. Mira lo que le trajo la mami, ¿eh? Para que se alimente mi muñequita, lo más hermoso de la vida. Claro que tenés que comer, dale, tómate este jugo también, te va a ser bien. Buenas, buenas. ¿Tú eres? ¿Tú eres? Oh, Noel, pero qué alegría verte. No, no, no te molestes. No te molestes que vos la pasaste mal. Ahora la vas a pasar bien. No, no quería molestar, la verdad. ¿Qué molestia es esta? Mi casa tiene las puertas siempre abiertas para vos. Ay, papayito gracia. Coyita linda. No, no, quedate, quedate. Bueno. Es amable, es amable. ¿Qué pasa, Florencia? Permiso. Adelante. Vine a ver cómo estás. ¿A vos qué te importa cómo estoy? ¿Por qué no dejas de fingir, Florencia? ¿Por qué me tratás así? Me cansé de tu cara de nena buena. Me cansé de que te hagas la inocente y que después mi clave es un puñar por la espalda. Me cansé. Sos una traidora, sos una mentirosa, la verdad. No entiendo cómo mi hermano no se da cuenta de lo que pasa. Noel ha aflojado un poco. No, digo lo que pienso, porque yo tengo dignidad, Puma. Vos no perdés la oportunidad de quedarte con lo mío, ¿no? Noel, yo... ¡Jurame, decime que entre mi marido y vos no pasa nada! ¡Miradme a los ojos y jurádmelo, Florencia! ¿Pero qué son esas lágrimas, doña Lorenza? ¿Qué pasa? Miedo de no verte más. Vamos, por favor. Tiene mucho para contar todavía usted. ¿Usted cree? No, estoy seguro. Se lo digo yo que soy su médico. Bueno, ahora te dejo. Si necesitas algo, la llamas a María. Y, por favor, cuando tengas un minutito, anda a visitar a Tamara, que se muere por ahora. Sí. En cuanto me siento un poco mejor, me escapo todo el día a ver a mi nieta preferida. No hace falta escaparse, abuela. Catarina va a venir a verte. Qué bueno verlo de nuevo, doctor. ¿Cómo le va? ¿Cómo la encontró? Mejor de lo que esperaba. Yo creo que con un buen descanso se va a poner impecable. ¿No, Lorenza? Sí. ¿Oíste, abuela? Vas a estar bien. Bueno, los dejo. Así pueden conversar tranquilo. Gracias, doctor. Necesita algo y me llama. Cualquier bocita. Permiso. Hasta luego. Hasta luego. ¿Vos sabés algo de Juana? Debe haber llegado, abuela. Ya debe haber llegado. Nunca tuviste ninguna piedad en gritarme todas tus verdades. Ahora quiero que me digas esa verdad que todos saben y que nadie quiere contarte. Yo no... Yo no me animo, abuela. No me animo. ¿Vos estás dispuesta a escuchar? Sí. Bueno, Juana. Tú, Juanita. Está muy grave. ¡No! ¡No! ¡Diga, no! Juanita Venegas. ¿Te acordás cuando nos encontrábamos en la glorieta de tu jardín? Ese es mi recuerdo antiestrés. Cada vez que me angustio, me siento mal, me acuerdo de tus ojitos verdes entre las flores. Y entonces se borran las distancias y desaparece el dolor y nos abrazamos, Juanita. Ojalá. Ojalá pudieras pensar eso y te sirviera. No quiero que te sientas sola, ojitos verdes. Te traje algo. Esta alianza, esta alianza fue mi sueño. Quiero que sea un ancla, que te amarre a la vida. Un ancla que te ate a mi corazón. No te mueras. No te mueras, tía. Reacciona. Reacciona, tía, por favor. Abre los ojitos. Toma ahí. Toma ahí. Toma acá. Soy yo. Yo estoy acá. Mamá, 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 por favor. Mamá, no te puedo ir, Poli. Mi mamá. Mama. Amá. Mi mamá. Mamá. Amé. 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 Amé.